Custa poco pensar de comprar el amor en mi esquina, pero el ansia me falta. Ven aquí, me basta que respires, todo me da igual, no soy un caballero, no lo olvides. Me falta la suave manta que ya me envolvía, me falta sobre la mesa su fotografía, me falta el mecanismo que me da tristeza y alegría. Me falta para el amor un poco de calor, me falta su otra casa cuando ya no hay luz, me faltas tú, me faltas tú. Te daré el doble de tu precio, quiero conversar. Qué guapo está tu niño en las fotos. Me falta la ropa blanca dentro del cajón, me falta el parpadeo de la habitación, me falta desde su ausencia todo lo que he sido y lo que soy. Me falta hasta la vez que se escapó con él, me falta ya se acabó su suave juventud. Me faltas tú, me faltas tú, me faltas tú. Me falta su otra casa cuando ya no hay luz, me falta ya se acabó su suave juventud. Me faltas tú, me faltas tú, me faltas tú. Me faltas tú, me faltas tú, me faltas tú. Me faltas tú, me faltas tú, me faltas tú, me faltas tú. Me faltas tú, me faltas tú. Me faltas tú, me faltas tú. Gracias por ver el video.